Quisiera ser el amor El sol de tu cielo y renacer Cada día con vos de nuevo sobre el mar La luna que yo beso en mis sueños Lleva al rostro con el que me miras Y es que yo, yo no creo en demonios Ni en un Dios, creo en tu risa Que me salvó la vida más de una ocasión Te doy una canción forma de flor Y cambiaría el resto de mi vida Es que soy solo un hombre simple Y busco amor aunque la vida Ya me dio una paliza Cuando yo no dejo de creerle Al corazón que se lastima Pero nunca leía como un balón Quisiera ser el sol de tu cielo y renacer Cada día con vos de nuevo sobre el mar La luna que yo beso en mis sueños Lleva al rostro con el que me miras Yo no creo en demonios Ni en un Dios, creo en tu risa Que me salvó la vida más de una ocasión Te doy una canción forma de flor Y cambiaría el resto de mi vida Quisiera ser el sol de tu cielo y renacer Cada día con vos de nuevo sobre el mar La luna que yo beso en mis sueños Lleva al rostro con el que me miras Quisiera ser el sol de tu cielo y renacer Renacer, 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 renacer La luna que yo beso en mis sueños Lleva al rostro con el que me miras Quisiera ser el sol de tu cielo y renacer Renacer, 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 renacer La luna que yo beso en mis sueños Lleva al rostro, el rostro, el rostro La luna que yo beso en mis sueños La luna que yo beso en mis sueños La luna que yo beso en mis sueños